Sí, claro, ese es el objetivo, hacer un buen partido, que sea un poco en la línea de los de último encuentro, sobre todo en casa contra la Estepona y de la semana pasada, creo que fue un partido completo en el que solo nos faltó el gol. Y a raíz de ahí, pues convertir, materializar lo que generemos y conseguir otra victoria en casa, que también siga generando un poco esa adherencia a la afición, que creo que hubo una buena entrada al partido de Estepona. Seguir generando, como digo, esa adherencia, esa ilusión a la hora de que la gente siga viniendo a la condomina a animar a su equipo y ahí tenemos solo la responsabilidad de apoyarlo, mejor no. Pues va a ser novedoso y complicado, lo hablábamos con Álvaro el otro día, del hecho de que ahora hay como son tres eliminatorias para tener acceso a la Copa del Rey y es que vienen consecutivas, o sea, si vas ganando, sigues jugando en el mes presidente y es complicado. Pese a que tenemos ahí a hoy una plantilla profunda, un filial de mucho nivel, es complicado porque la semana realmente te las modifica, te las toca. Por lo que implicará una modificación de nuestro plan de trabajo habitual y intentar, como digo, hacer uso de esa plantilla profunda que tenemos y intentar ser competitivos tanto en Copa como en cada uno de los domingos que nosotros jugamos. Por lo que más que un objetivo es una motivación, no una ilusión por la que vamos a luchar, por la que vamos a competir y tenemos claro que tenemos que hacerlo así. El domingo el Cádiz, el filial, los rivales siempre son, los filiales siempre son equipos así un poco verón por catar. ¿Cómo es el de este año? Sí, es un Cádiz B diferente al de los últimos años en cuanto a propuestas, con una propuesta mucho más combinativa, mucho más asociativa, mucho más de tener balón, de dominar. Un equipo joven, en proceso de maduración, con capacidad de generar y capacidad de tener realmente peligro en escenarios como nuestro, grandes, con un buen césped, que al final eso permite que la creatividad se pueda desarrollar de mejor manera. Y bueno, pues sabemos que nos va a exigir mucho esa concentración sin balón, sabemos que nos va a exigir mucho de un buen domingo también nuestro cuando tengamos el control del balón. Y bueno, no nos vale otra que estar pensando en, como digo, en seguir en la línea que llevamos y hacer un buen partido para conseguir los tres puntos. Sí, sí, sin ninguna duda. Es el primer momento. Creo que uno de los grandes aciertos a la hora de confeccionar la plantilla, independientemente del talento del jugador, es lo personal, es el grupo humano que se ha conseguido construir. El día a día lo está corroborando, hay un ambiente espectacular, un ambiente de trabajo, de profesionalidad, y con un crecimiento absoluto que con el paso de las semanas, con el paso de las jornadas, no tengo duda de que este vestuario va potenciándose más y va a ser una de nuestras armas principales de esta tele. Sin lugar a dudas. O sea, un vestuario, ya lo decía el gran Vicente del Bosque, que un buen vestuario es mejor que cualquier tipo de táctica. Y es así, es así y yo lo estoy percibiendo, nosotros lo estamos percibiendo entre ellos, dentro del vestuario. Se ha generado esa sinergia y eso va a ser nuestra, como digo, un pilar fundamental para todas esas situaciones que vienen durante la temporada un poco de manera más contradictoria, es el hacernos fuertes y el poder superarla.